Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi Lectura de Eduardo Figueroa Capítulo 1 De cómo el maestro Cereza, carpintero, encontró un tronco de leña que lloraba y reía como un niño. Había una vez un rey, dirán de inmediato mis pequeños lectores. Eh, no niños, se equivocan. Había una vez un tronco de leña. No era una madera de lujo, sino un simple palo de madera, de los que en invierno se ponen en las estufas o en las chimeneas para hacer fuego y calentar los cuartos. No sé cómo pasó, pero el hecho es que un buen día, este tronco de leña apareció en el taller de un viejo carpintero cuyo nombre era Maestro Antonio, aunque todo el mundo le decía Maestro Cereza por culpa de la punta de su nariz que era roja y brillante como una cereza madura. Apenas el maestro Cereza vio ese pedazo de leña, se alegró y frotándose las manos de contento, farfulló en voz baja. Este tronco me llega justo a tiempo, lo voy a usar para hacer la pata de una mesa. Dicho y hecho, agarró una hacha afilada para comenzar a quitarle la corteza y desbastarlo, pero ya a punto de dar el primer hachazo, se quedó con el brazo suspendido en el aire cuando oyó una vocecita muy delgada que le advirtió, no me vayas a pegar tan duro. Imagínense cómo quedó el pobre Maestro Cereza, paseó los ojos extraviados por el cuarto para saber de dónde podía haber salido esa vocecita, pero no encontró a nadie, miró debajo de la butaca, nadie, miró dentro de un armario que siempre estaba cerrado, nadie, miró en el canasto de las virutas y el acerrín, nadie, abrió la puerta del taller para echar un vistazo a la calle y nadie. Y entonces, ya entiendo, dijo riendo y rascándose la peluca, debe ser que la vocecita me la imaginé yo, volvamos al trabajo. Volviendo a coger el hacha, dio un solemne golpe sobre el tronco de leña. ¡Ay, eso me dolió! gritó la misma vocecita lamentándose. Esta vez el Maestro Cereza se quedó petrificado de miedo, con los ojos fuera de órbita, la boca abierta y la lengua colgando hasta la barbilla como un sapo de fuente. Cuando le volvió la palabra, comenzó a temblar de miedo y a balbucear. ¿Pero de dónde puede haber salido esa vocecita que dijo, ¡Ay, si aquí no hay ni una alma! ¿Será posible que este pedazo de leña haya aprendido a llorar y a quejarse como un niño? No lo puedo creer. A ver, este tronco que tengo aquí es un pedazo de leña de chimenea, como todos los demás. Uno lo tira al fuego y calienta una olla de frijoles. ¿O no? ¿Será que dentro hay alguien escondido? Si hay alguien ahí, pues peor para él, que se vaya acomodando. Y diciendo estas palabras, agarró con ambas manos el pobre tronco de leña y se puso a golpearlo sin piedad contra las paredes del cuarto. Entonces, paró oreja para ver si la vocecita volvía a lamentarse. Esperó dos minutos y nada. Cinco minutos y nada. Diez minutos y nada. Ya, ya entendí, dijo al fin riendo esforzadamente y despeinándose la peluca. Está claro que la vocecita que dijo, ¡Ay, me la imaginé yo! Volvamos al trabajo. Como el miedo se le había metido en el cuerpo, intentó tararear una canción para darse ánimos. Dejando el hacha de lado, agarró una garlopa para cepillar y pulir el tronco de leña. Pero mientras lo pulía, hacia abajo y hacia arriba, oyó que la vocecita le dijo riéndose, ¡Para! ¡Me estás haciendo cosquillas! Esta vez el pobre maestro Cereza sintió que lo tumbaba un rayo. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba sentado en el piso. Su cara se había transformado e incluso la punta de su nariz, que solía ser roja, se le había puesto azul del miedo que sintió.